y bueno qué tal otra vez con un nuevo vídeo esta vez si me escucho diferente es porque lo estoy grabando sin el micrófono estoy grabando directamente del celular entonces si se escucha en culero el audio pues es por eso la verdad es que perdí los audífonos y los audífonos traían conectado el adaptador que utilizo para conectar el teléfono el micrófono porque traigo un iphone entonces pues por eso escucha así de culero porque el día de hoy hasbro anunció en hasbro pulse varias figuras de hecho de eso se va a tratar este vídeo ahorita voy a darles mi opinión de cada una de estas que van a lanzar entonces vamos a darle miren una de las que más me gustó y qué bueno porque ya era necesario una reedición de este personaje sería el brawler pero que aparentemente es versión de la serie animada de spiderman honestamente no me acuerdo haberlo visto en la serie esta animada sin embargo la figura se ve muy bien el cuerpo se me hace que le quedó muy bien al brawler sólo que siento que se ve muy plano faltó un lavado de la pintura no sé siento que se ve la figura muy plana muy sin chiste en el apartado de pintura inclusive se les podría decir que se ve incompleta parece que la cara es una cara original el rostro sin máscara y pues la articulación es la normal de marvel legends que pudiéramos esperar lo que me gusta que es pinles igual siento que les faltó meterle la articulación en los dedos de los pies ya la metieron otras figuras yo no sé por qué no la meten en en todas no digo si ya lo están haciendo vamos a hablar de otra figura de spiderman relacionada spiderman sería un carnage este carnage me causa sentimientos encontrados porque el empaque es de la serie de los 90s de hecho viene el arte ahí y a un ladito de la figura y no se parece nada a la figura lo único que me gustó que puede decirse que me convenció poquito son los accesorios nuevos que le metieron además la cara nueva no me termina de convencer la neta lo bueno que también tiene textura en toda la figura eso se me hace que se ve muy bien estos accesorios está como mano con una espada y otro con una hacha se ven muy interesantes sin embargo considero que la versión que que sacaron con venom 2 es la mejor ese no disculpen con venom 1 es la mejor es la que tiene la apariencia cómic ideal este no se parece tanto al cómic tiene buenos accesorios lo que siento que le falta también fue la cabeza de cletus cassady para verse muy bien aquí vemos pues a este carnage con la figura del spiderman de la serie de los 90s nada que ver una cosa con la otra la neta yo no sé por qué pusieron ese spiderman porque no pusieron el renew your bows ahora otro spiderman rehuso es este que trae un disfraz similar al de los cuatro fantásticos de hecho pues son los cuatro fantásticos este el hijo de de este mister fantastic que es un muchacho supuestamente un poderoso este spiderman es el amazing fantasy solo que pues rehusado igual nada les perjudica meter un watch a la figura nada les perjudicaba meter ya lo en la articulación en los pies porque la neta si sirve para postes interesantes esta articulación de los dedos de los pies y pues es el amazing fantasy no más que nada otra vez reeditado no nada del otro mundo nada más que la pintura de este es plana y pues se ve bien se ve bien en este line up estos cuatro fantásticos alternativos el wolverine pues igual se me hace que es el mismo del bhs pero pues ahora con un esquema azul y negro las garras se ven muy chafas la neta no le metieron este garras que se vieron metalizadas luego no es pinles este wolverine o sea que este de hasbro que 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 está pensando no mamen la neta y luego este franklin richards la verdad no basiquísimo no 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 muy mala muy mala figura muy mala figura a mí no personal no me gustó de hecho también vi varios calientestantes aquí en esta en estas oleadas nuevas que van a anunciar por ejemplo un calientestantes que lo voy yo cantando desde una vez sería este icaris que pues no mamen the eternals a nadie le gustó esa película ni el merchandising ni las ni las figuras en sí o sea la figura se ve bien sólo no me convence en cuanto a los hombros se ve rara y los hombros del cuello no me convence sin embargo posee bien siento que va a ser un calientestantes completamente todo lo relacionado de eternals va a ser un calientestantes de hecho toda esa oleada el único que que lo compraría que me convence y más que nada porque tengo el el tepinela sería cable este cable me gusta hacer muy bien el brazo se le ve muy metalizado tiene el esculpido bastante agradable tiene muchos detalles o sea se nota que es el hijo de cíclope de jean gray este este cable la verdad la cara se ve interesante también me agrada y yo siento que un kit batch si le quitas la cara esta y le pones la de otras versiones va a quedar un cable definitivo la verdad se ve muy bonito fue para mí fue el standout de todas las figuras que mostraron ese cable la neta yo creo que si lo compraría fue el que más me convenció de hecho la baf de esa oleada es un pinches es un dientes con dientes de sable hormigas de sable la neta un saber no me gusta la neta ya saben cuál es mi opinión de las baf que no son grandes siento yo que desentonan o sea las baf debería ser algo que sientas que casi casi un acontecimiento que ha chingón armarlas no una pinche figura tamaño normal no el thor black winter es el thor el mismo que compré yo que le dije que lo compré por barato me agrada no se ve mal siento también que va a calentar estantes como su su hermanito el 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 de fortnite el heraldo creo que le dicen todo heraldo la neta siento que va a calentar estantes igual este cazar que es un pinche tarzan la neta con un cuchillo y con una lanza la neta esa figura yo creo que la van a comprar para hacer customs no le veo que sea acaparada en lo absoluto este vato bici la neta igual a lo que veo pues trae y no trae pines o sea es una figura nada destacable el rostro pues el típico rostro no de 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 vato blanco de de hasbro marvel legends otro aspecto que me llamó la atención es que están volviendo el packaging antiguo o sea si el packaging sin ventanas el de que era así de puro cartón estaba bien culero nadie le gustó y luego le dio la mañita de sacar todas las figuras como como si fueran vintage de vintage collection así retro y ahora volvieron otra vez a los empaques normales se me hace algo bien raro hay el colmillo este de sable se llama sabo igual aquí le dejo imágenes se ve bien pero no 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 me emocionaría armar esa va a hacerles así 100% esto no me no me emociona como les vuelvo comentar lo más destacado de todos pues fue el cable y el prowler también sacaron a red widow de hecho este personaje parece más de star wars la neta no la conozco no se ve mal la neta sin embargo como les he comentado en las demás figuras en el apartado de pintura se ve que le falta o sea el tres figuras que está sacando hasbro se ven como que las dejaron un 80 por 170 como que les falta pintura cosa que la neta me 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 saca mucho de onda no sacaron esta wolfsbane que pues es parte de los x-men en este apartado yo creo que si va a ser un poquito acaparada porque trae el disfraz de los x-men porque hay muchos compresionistas que quieren o completistas como quiera que se diga que quieren tener todo el line up de los x-men este con los disfraces de jim lee y los disfraces de amarillos estos pues la verdad la figura se ve a mí no me gusta el diseño del personaje pero se ve interesante es una articulación doble articulación de brazo y no tiene no se le ven los pines se ve que va a ser una figura femenina alta el rostro se ve único y pues yo en la persona no la compraría pero sé que hay gente que si le va que le puede interesar entonces de esta oleada y fíjense yo aquí lo estoy prediciendo caliente estantes ese mentado cazar icaris y el black winter thor siento que van a calentar estantes honestamente luego también lanzaron un 3 pack que viene siendo este nick fury versión cómic siento que le debieron y los bueno lo sacaron en versión negra no siento que le debieron haber puesto la cara tradicional del nick fury original que era blanco no como todos sabemos y pues lanzaron creo que es otra yelena también la que lanzaron que pues la neta se ve fea a mí no me gustó yo la que la vi dije no es una figura femenina que no si de por sí se quedan en los estantes esas figuras femeninas ahora si se ven así de de poco agraciadas con más razón aunque pues en este caso es un viene en un 3 pack al rato la van a ver ahí revendida 3 pack se me hace que si también va a calentar estantes esa yelena no no me convence se ve básica también las pistolas con con el efecto este que le pusieron al de hood no me gusta como se ven las botas negras no 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 me gustó para nada no me gustó para nada el otro que viene con ellos es un personaje este con sombrero desconozco su nombre se ve bien o no sé si sea si se llama que es otro personaje aparte porque debe ser un 3 pack este personaje se ve bien me gusta el esculpido o sea me gusta el detalle del sombrero la neta es un fedora spinless de hecho se puede prestar como para hacer un custom de punisher o sea digo mínimamente si compras ese 3 pack si lo agarras el que ha rebajado puedes armarte un buen punisher de cómic que por cierto no han relanzado un punisher original el típico punisher el de su primera aparición les dejo imágenes igual para que lo vean también sacaron un iron man un superior iron man que no trae ni siquiera pieza buff que se ve plastiquísimo o sea nuevamente iron man o sea hombre de hierro y se ven puñetas en una armadura de plástico blanca o sea hubiera estado muy bien que le hubieran dado un acabado como nacarado a la armadura para que se viera más metalizada sin embargo no y luego le pusieron el típico accesorio de siempre el de los estos propulsores y pues la cara del tony stark se ve interesante y la cara blanca del iron man pues x no no o sea no siento que también puede llegar a calentar estantes o que no se va a cotizar tanto este iron man en mi opinión muy personal cuál fue la mejor figura que se anunció de todas pues ya les dije brawler que si hubiera tenido un poquito mejor pintura habrá sido increíble brawler y cable cable y también en un tercer lugar el thor que siento que van a ser muy ingratos con ese thor que no se va a vender ni madre igual esa es mi opinión sobre las nuevas figuras que se anunciaron les doy una no actualización sobre la mudanza pues ya nos establecimos ya tenemos en cuanto a lo más básico ya está todo o sea ya tenemos la cocina organizada el cuarto donde dormimos igual sin embargo pues no he podido todavía desempacar el cuarto que en el que voy a grabar está muy fea la pintura la neta pensé en llenarlo de postres para tapar la pintura o sea que no se viera en vídeo sin embargo creo que lo que voy a hacer es que voy a tratar de de quitar lo más de pintura que pueda voy a darle un fondo blanco y luego lo va a pintar de un color púrpura como un gamecube esa es la idea que traigo y pues bueno espero que en unas dos semanas ya estar grabando ahí videos donde yo aparezca por ahorita tenía ganas de subir un vídeo ya siento que tengo un buen rato que no subo y pues por cierto ya entregué la figura de Electra les dejo aquí evidencia y pues bueno si les gustó el vídeo le pueden dar like compartirlo y suscribirse al canal y pues que tengan muy bonito día tarde o noche con esa calzada en este vídeo ¿no? gracias y eso es el juego